Hola, muy buenas chicos y chicas, sean ustedes bienvenidos. El día de hoy veremos la clase asincrónica. Significa que no estaremos en la videollamada como lo hacemos normalmente. El día de hoy voy a hacer una recorderis de lo que es la parte de la gramática, o sea, la figuración musical, su duración y cómo leer en el pentagrama, ya que es sumamente importante que cada vez se practique más y se ejecute más este tipo de ejercicios. Primero hay que tener en cuenta la escala de do mayor, do, re, mi, fa, sol, la, si y do. Sabemos de que son siete notas o nombres de notas y son ocho sonidos. El primero y el octavo son los mismos, que cambian la altura del sonido, pero ambos se llaman do. Listo, teniéndose en cuenta, tenemos acá el pentagrama. El pentagrama, como ustedes ya saben, son cinco líneas y cuatro espacios. Tenemos siempre contando de abajo hacia arriba, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Teniéndose en cuenta, existen algo que nos da los nombres de cada línea y de cada espacio. Eso depende de la clave. Tenemos varias claves, las que conocemos y hemos visto en la banda o en el proceso. Tenemos clave de sol, que empieza acá en la segunda línea y tenemos la clave de fa. Listo. Es muy importante que tengamos claro cómo se llaman estas claves. Porque estas claves es la que nos va a dar el nombre de las líneas y espacios. Entonces ya tengo ubicado, que es do, re, mi, fa, sol, la, si y repito el do. Entonces, listo. Este orden de notas es el que yo voy a ubicar acá en nuestro pentagrama. Háganse en cuenta que el pentagrama es nuestro cuaderno musical. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Este orden siempre se va a mantener, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. ¿Qué cambia? Donde inicio y donde termina. Por ejemplo, si yo inicio acá en re, re, mi, fa, sol, la. Si yo empiezo en mi, mi, fa, sol, la, si, do. Y, desprendiendo también si me voy a volver, si yo me devuelvo desde la, la, sol, fa, mi. Tener en cuenta eso. Si yo me devuelvo desde fa, fa, mi, re, do. Si yo me devuelvo desde si, si, la, sol. Si yo me devuelvo desde do, do, si, la. Tener muy en cuenta eso. Para ello, hay que practicarlo demasiado para que no se nos olvide. Listo. Entonces, tenemos clave de sol. Como se llama clave de sol y inicia acá en la segunda línea. Por lo tanto, esa línea se va a llamar sol. Del sol, ¿qué sigue? Estamos ubicados acá. Listo. Entonces, estamos acá. De sol, ¿qué sigue? La. Entonces, ya sé que esta, este espacio se va a llamar la. De la, ¿qué sigue? Si. Listo. Pan. Entonces, ¿qué hago yo? Hago una forma como de zig zag. Sol, la, si. De si, ¿qué sigue? Vea. Tu, do, fa. Tenemos acá el do. De do, ¿qué sigue? Como ya ya nos acabó acá, volvemos acá, que es lo mismo. De do, ¿qué sigue? Re. Entonces, acá, pum, la línea. Ah, que sigue el espacio. De re, ¿qué sigue? Estamos acá. Mi. Pun. Ya. Fa. De mi, ¿qué sigue? Estamos acá. Fa. Entonces, acá ya tenemos sol, la, si, do, re, mi y fa. Tenemos acá. Sol, la, si, do, re, mi y fa. Hasta acá hemos llegado, ¿sí? Hasta el fa. Ahora, vamos a darle nombre a esta parte de abajo. De sol. Antes de sol, ¿qué hay? Tenemos, allá nos vamos a devolver. Listo. De sol, antes. Entonces, ¿qué sigue? Fa. Tenemos al fa. Listo. Estamos acá. Nos vamos a devolver. Antes de fa, ¿qué hay? Entonces, mi. Ya nos salieron los nombres de líneas y de espacios. Pues, del pentagram. Entonces, nos salieron estos nombres. ¿Sí? ¿Sí? Cinco líneas que se van a llamar mi, sol, si, re y fa. Solo las líneas. Mi, sol, si, re, fa. Entonces, ustedes llegan. Es una práctica. Muchas veces. Mi, sol, si, re, fa. Mi, sol, si, re, fa. Mi, sol, si, re, fa. Cambiar la rítmica. Si yo puedo decir. Mi, sol, si, re, fa. Fa. ¿Sí? Listo. Entonces, acá ya tenemos también el nombre de los espacios. De abajo hacia arriba. Fa, la, do, i, mi. Entonces, tenemos. Fa, la, do, mi. Empiezo yo a jugarlo con eso. ¿Sí? Muchas veces llego y digo. Fa, la, do, mi. Fa, la, do, mi. O fa, la, do, mi. Como lo quieran relacionar o practicar. Es como yo no saben mi apellido. O sea que yo me voy a llamar Giovanni. Pero si yo no tengo ese apellido. No voy a tener una claridad de que Giovanni soy. Porque, pues, hay demasiadas personas que se llaman Giovanni. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta. Clave de sol. Mi, sol, si, re, fa. Fa, la, do, mi. Ahora, ¿qué cosa? Ustedes dirán. No, pero es que a veces aparecen unas líneas por acá. Chun, que aparecen por acá. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy ubicado en mi y me encuentro con una nota acá. Antes de mi. Entonces, ¿qué hago? Tengo la relación acá. Antes de mi, ¿qué es? Re. O sea que la nota que va de acá abajito sería el re. Y si de acá aparece una línea. Entonces, si estamos en re. Antes de re. Do. Ah, que por acá para arriba. Que tenemos a fa. Y que aparece un espacio acá. Una nota. De fa que sigue. Sol. Ah, que aparece una línea. De... Bueno, estamos en sol. Sigue la. Eso es. Las líneas imaginarias o líneas adicionales del pentagrama. Listo. Es nuevamente que lo aprendan. Que lo practiquen. Porque eso va a ver. En todos los instrumentos van a encontrar. O en toda la música van a encontrar líneas adicionales. Por encima y por la parte inferior o de abajo del pentagrama. Estos claves de sol. Listo. Vamos a la clave de fa. Vamos a la clave de fa. Vamos a la clave de sol. Y clave de fa. Listo. ¿Cómo se llama clave de fa? Me ubico donde empieza la clave. Si empieza acá. En esta línea. Contamos cuál es. Uno, dos, tres, cuatro. Y entonces nos damos cuenta. Nos damos cuenta. De que empieza ahí. En la cuarta línea. Y como se llama clave de fa. Le doy el nombre de fa a esa línea. Entonces. Esa línea. La cuarta línea del pentagrama. Contando de abajo hacia arriba. Se va a llamar fa. ¿Qué hago? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya lo tengo acá prendido. O si no lo escribes. Para poderlo practicar. Entonces listo. De fa. ¿Qué sigue? Sol. Nos vamos para el espacio. Sol. De sol. ¿Qué sigue? Tenemos acá. La. ¿A qué? Listo. Entonces ya tengo acá. Fa, sol, la. ¿Qué vamos a hacer? Nos ubicamos en fa. Vamos para atrás. Listo. Vamos para atrás. Nos ubicamos en fa. Nos vamos a devolver. O sea que antes de fa. ¿Qué sigue? Tenemos a mi. ¿Listo? Mi. Antes de mi. ¿Qué hay? Para acá. Nos ubicamos re. Listo. Re. Fácil. Tenemos re. Antes de re. Do. Súper fácil. Do. Antes de do. ¿Qué hay? Como ya se nos acabó acá. Nos vamos para esta. Es lo mismo. Antes de do. ¿Qué hay? Si. Ah. ¿Qué antes de si? Chum. La. Entonces sale un nombre de líneas y espacios en la clave de fa. Tenemos. Ah. Nos falta una. Listo. Antes de la. Chum. ¿Qué hay? Sol. Entonces listo. Ahí ya tenemos el nombre de líneas y espacios en la clave de fa. Tenemos. Sol. Si. Re. Fa. La. Entonces yo digo. Sol. Si. Re. Fa. La. Lo quiero practicar de muchas formas. Entonces. Estos ya van gustos de cada uno. Entonces ya. Me aprendí esto. Sol. Si. Re. Fa. La. Do. Mi. La. Sol. La. Mi. Sol. Cuando yo me tenga eso claro. Listo. Ya. Acá. Puedo saber. Que. Este. Que. En. Las. El. En. 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 El. En. o los instrumentos agudos, normalmente se escriben en clave de sol. Y tenemos los sonidos graves, dependiendo de los instrumentos, que se leen en clave de fa. Acá tenemos, voy a incluir la lira, flauta, saxofón, clarinetes, trompetas, eufonios, bueno, hay muchos. En clave de fa, los más conocidos son también los eufonios y las tubas. Las tubas, los clarinetes bajos a veces los utilizan en clave de fa, el saxofón barítono, bueno, eso dependiendo de la forma en la que escriban las partituras. Bien, teniendo en claro esto, nombre de líneas y espacios, hay algo muy importante. Una de las cualidades del sonido es la duración. La duración es la distancia que hay de sonido a sonido, o del inicio hasta el final de un sonido. Entonces, tenemos las figuras musicales que son muy conocidas. Tenemos la redonda, tenemos la blanca. ¿Ves? Redonda, blanca. ¿Cuál más? Díganos pues. Tenemos la negra. Entonces, tenemos la redonda, blanca, negra, corchera y semicorchera. Son las más conocidas. Hay muchas más, pero son las más conocidas. ¿Listo? Entonces, tengo la redonda, la redonda me va a dar una distancia, o sea, cuatro. Voy a hacer cuatro líneas, ¿listo? O cuatro pulsos, que ahora les indico qué es el pulso. Entonces, listo, cuatro. La blanca me va a dar referir a dos. La negra, uno. Entonces, tengo cuatro tiempos acá, o cuatro pulsos. Ustedes dirán, bueno, ¿qué son pulsos? Es la medición de la música o un beat. Todo en esta vía, perdón, todo en esta vía, pero sí la gran cantidad de cosas se cuentan. Entonces, piensen en las manisillas del reloj, ¿sí? Cuando el segundo dedo hace, listo. Dependiendo, pues, al lado que vaya y todo, yo dejo qué. Tengo, yo sé, ah, bueno, yo vengo al reloj. Ah, ya está, ¿cuántos minutos? Listo. Acá en la música va a ser pulsos, o sea, acá. Esa va a ser nuestra medición. Entonces, ¿qué tengo? Ah, que duran cuatro pulsos. Entonces, uno, dos, tres, cuarto. La velocidad todavía no la vamos a indicar. Listo, cuatro pulsos. O sea, cuatro sonidos de esto. Uno, dos, tres, cuarto. ¿Qué debo tener en cuenta en esos sonidos? Que sean constantes, ¿sí? Que sean constantes y que sean la misma distancia entre uno al otro. O sea, que yo no puedo hacer esto. Porque sería algo al rítmico o sería algo que pasaría a la parte rítmica. Porque hubo una variación. Listo. Es muy importante que tengamos eso claro. La duración de las cifras musicales de distancia a distancia van a ser igual. Bueno, entonces, cuatro pulsos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un instrumento de viento, el instrumento de viento se puede prolongar el sonido. ¿Ves? Hagamos un ejemplo. Contado. ¡Tam! Listo. Ahí hice los cuatro tiempos o cuatro pulsos. Por el momento no los quiero complicar sin pulsos, sin tiempos, nada. Listo. Tenemos la blanca. Dura dos pulsos. Entonces, redonda. Blanca. Listo. Blanca. Dura dos pulsos. O sea, que ya no van a ser uno, dos, tres, cuatro. Sino que van a ser dos. Uno, dos. Y si tengo un instrumento que se prolonga el sonido. ¡Tam! Listo. ¡Tam! Pero en caso de que yo no tenga un instrumento, un instrumento que se prolongue, en el caso del redoblante, o el bombo, o algún instrumento de perfección, ¿qué pasa? Pues da así que se da de golpe seco y que no pueda explotar y más continuar el sonido. ¿Qué hago? Doy el primer golpe y cuento el restante. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, tres, cuatro. Listo. Tenemos otra figura. Tenemos la figura de negra. Listo. Dura un pulso. O sea, que no va a ser ni uno, dos, ni uno, dos, tres, cuatro. Sino que uno. 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 Listo. Negra. Ojo, tenga mi cuerpo. Figura de negra. Listo. Entonces, sumamente importante, aprendece también las figuras musicales y su duración. Redonda, blanca y negra. Vamos a ver la última. Listo. Dícese así, corchea. Yo creo que la han visto mucho por ahí, pero algunos no la tienen muy clara. Corchea. Tenemos. Es parecida a la negra si lo que agregamos a este pocito, a este detalle que tenemos acá, que se llama corchete, corchete, o corchete. Bien. Y esa corchea dura medio pulso. O medio tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Como a veces se nos complica contar medios, normalmente aconsejamos verlo en grupos de a dos. O sea, dos corcheas. Y medio más medio. Da uno. Entonces, yo hago esto. Lo agrupo. Y me queda un grupo de corcheas. O sea, si es medio más medio. Ta, 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 ta. Entonces, ta, 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 ta. En un pulso o en un golpe, caben dos sonidos. Los que son las sílabas o los sonidos, yo lo puedo decir con casa, con papá, con cualquier palabra que tenga dos sílabas. O que sea visita. ¿Listo? Bien. Entonces, ahí, corchea. Corchea. Dos sonidos en un pulso. Esto tiene unos silencios. Los silencios son sumamente importantes. Todo lo que suena es importante, pero lo que no suena también. Porque el oído también merece su descanso. El silencio tiene su mensaje que también es muy importante. Y nosotros como músicos a veces lo olvidamos. ¿Listo? Entonces, tenemos un silencio. Los silencios se los voy a explicar en la próxima clase porque ya creo que hemos visto un poco y necesitamos es practicar. No solamente lo que es la parte gramática, sino que la parte de la práctica. ¿Listo? Hasta el momento. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias.